La Palma no, porque no conozco. Es la primera vez que estoy aquí y vamos a ver cómo sale la cosa. ¿Y qué conoces a nivel regional de Canarias? De Canarias, sí. ¿Qué conoces más o menos de la competición, de la Liga Dice Gobierno de Canarias? Pues nosotros no, porque no participamos en la regional, pero sí estuvo muy bonita y fue muy bien esa competición. Oye, ¿qué te llevó a afillar por el Tijarafe Candelaria? Las experiencias. David, que me tenía loco. ¿Cómo viste ayer la presentación del equipo? Bien, la verdad que bien, acogedora, muy buena gente. ¿Y qué conocemos de David? Un poco en valor en sí, de lo que puede ser y de lo que puedes aportar al Tijarafe Candelaria o de Canarias esta temporada. David, un buen muchachito, un buen luchador. Y por tu parte, tanto de Agustín González, por tu parte también, ¿cómo valoras? La mía sería un poquito de espectáculo al equipo y aportarle un granito más de la sabiduría y la experiencia que tiene uno. No es mucho, pero algo se puede aportar. ¿Y cómo ves el equipo con Agustín, con Javi? Agustín está cogiendo la formita otra vez, esperemos que la recoja rápido y un buen equipo tenemos. Encabezando Javier y la colita que tenemos, que son unos buenos muchachos. Y sobre todo los Castro, que son también luchadores que son conocidos a nivel de Canarias. Sí. ¿Y cómo te sentiste ayer desde tu punto de vista? Bien, bien acogido, la verdad. Muy bien. Y la temporada en Aarón, ¿cómo ves el equipo que se ha confesionado Julián Acosta, que va a ser el mandador del equipo esta temporada? ¿Cómo ves la valoración en sí, en conjunto, para afrontar la temporada tanto en La Palma como en la regional? Tenemos un buen equipo y creo que podemos hacer algo y llegar a arriba. Nada más, Aarón. Felicidades por el fichaje de Enti Jarafe, desearte lo mejor en lo personal deportivo y que respeten las lesiones y que te veamos una buena temporada aquí junto a tu compañero. Muchísimas gracias. Gracias.